Casualidad Que te encontrara tan sola y enfrente en el mismo lugar Ya cuánto tiempo pasó Que no recuerdo por qué discutimos la última vez No me resulta tan fácil Verte de nuevo a los ojos Si decidiste alejarte Dime qué quieres hacer No me resulta tan fácil Verte de nuevo a los ojos Si decidiste alejarte Dime qué quieres hacer Y es que cada vez que te veo Vuelvo a enamorarme Vuelven esos recuerdos, siempre quise olvidarte Cuando te veo Vuelvo a enamorarme Ya te había borrado y volviste a aparecer Cuando miro sabonita, mi corazón como palpita me incita Darte lo que tú necesitas Si vuelves conmigo Quise olvidarte Cuando te veo Cuando te veo Vuelvo a enamorarme Cuando te veo Vuelvo a enamorarme Y tú lo sabes bien Por eso usas tus dotes de mujer Cuando te veo Cuando te veo Vuelvo a enamorarme Yo quiero estar contigo Y vivir mi vida entera Pero que no sea tu manera Cuando te veo Cuando te veo Vuelvo a enamorarme Si tú quisieras Si tú quisieras verme feliz Si tú quisieras estar junto a mí Nunca te hubieras ido No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Acaba de llegar al baile Rumba Y es que cada vez que te veo Vuelvo a enamorarme Vuelven esos recuerdos Siempre quise olvidarte Cuando te veo Vuelvo a enamorarme Ya te había borrado Y volviste a aparecer Casualidad Que te encontraras tan sola Y enfrente en el mismo lugar Yeah